¿Qué tal? Bien, bien Todo bien, todo bien Aquí visita Don Leonel, Arturito y Juan Marcos Juan Marcos nada más que yo lo conozco como Pellito Sí, también por tus ojos Sí, sí, sí Siéntate tantito Sí, también por tus ojos Sí, también por tus ojos Sí, también por tus ojos